En principio, a tu última pregunta, no hay ninguna decisión tomada. Nosotros habíamos dicho que luego de aprobar la ley íbamos a discutir, en tal caso el paquete fiscal o el capítulo económico, varios nombres le han puesto, no aprobada la ley, veremos cómo se suscitan los hechos, así que no tengo una respuesta para darte. Perfecto. Recordame, por favor, tu primera pregunta. Si decidieron concretamente avanzar con un plebiscito. A ver, la ley va a ser realidad. En tal caso, en algún momento la política se dará cuenta lo que pide la gente, lo que quiere la gente, y en definitiva, digamos, en algún momento la ley va a transformarse en una realidad. Evidentemente todavía no están viendo, no perciben lo que necesita o lo que requiere la Argentina, y evidentemente no están terminando de asimilar lo que la gente optó cuando fue a votar el año pasado, y que efectivamente votó un cambio. Dicho esto, todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas, absolutamente todas, repito, esto no pone ninguna traba al plan económico que venimos llevando, de hecho, sin ley logramos el equilibrio fiscal, y sin ley las proyecciones de inflación están a la baja. Así que simplemente esto nos retrasa un montón de desregulaciones y de libertades que pretendíamos para la gente, apuntadas a un largo plazo mucho más, que llegue el futuro mucho más rápido. Pero ese futuro va a llegar igual. Así que simplemente sabíamos que esto podía ocurrir, por supuesto, estaba dentro de las previsiones o de los caminos que podían ocurrir, o de las posibilidades que se podían dar. Así que simplemente vamos a seguir trabajando en lo que nos propusimos. Y te repito, esta ley va a ser ley y va a ser una realidad. Será cuando, en tal caso, un poco más adelante, cuando los legisladores estén a la altura de las circunstancias. Todas las herramientas constitucionales están siendo analizadas, dijo Manuel Adorni. Vamos a preguntarle a Sebastián Guidi, que es abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Sebastián, en primer lugar? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Les voy a agradecer la invitación a ustedes. Bien. ¿Qué es una consulta popular? ¿Cómo se implementa? ¿Qué es un plebiscito? Para que todos entendamos cómo se aplica, digo, ante un tema como este que planteaba recién el vocero. Bien, hay dos opciones. La Constitución prevé dos opciones. La consulta popular vinculante y la no vinculante. Solamente el Congreso puede llamar a una consulta vinculante. Es decir, que el resultado de la consulta sea obligatorio, desconvierta en ley automáticamente. Como evidentemente no está la mayoría para eso, lo único que podría significar es que el presidente llame a un plebiscito o una consulta popular, que no tendría voto obligatorio y su contenido no sería obligatorio. La única obligación es que el Congreso tendría que tratar lo que se dispone a él. Bien, entonces, el hecho de no ser vinculante es a título informativo como una audiencia pública para determinar una tarifa de un servicio público, por ejemplo. Y es algo parecido a eso en el sentido de que no tiene fuerza vinculante, como decía, y tampoco tiene voto obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que sale afirmativo, sale de 60 a 40 a favor de la ley, pero votó solamente el 20% del padrón. ¿Se puede considerar una victoria o no? Porque en general, cuando uno ve los ejemplos comparados, a veces la oposición llama a votar en contra y a veces la oposición llama a votar. A cuestionar la legitimidad de la propia consulta. Y no se imaginaría que podría pasar eso. ¿Y qué experiencias dio de otras consultas populares convocadas aquí en Argentina o en otras partes del mundo, cuando el resultado no es 90 a 10? Bueno, en la Argentina hay un solo antecedente que es anterior a que estuviera previsto en la Constitución, que es el de Alfonsín cuando llama por el tema de mi trofe con Chile. Que es un famoso debate, que se te acuerda, yo era muy chico, pero no, yo no había nacido. Pero había un famoso debate entre Sadi y Caputo, en el cual se debate eso, y termina saliendo creo que 80 y pico, a 10 y pico, cosa cierta. Ese es el único antecedente que hay en la Argentina. En otros países, lo que suele pasar, especialmente en países parlamentarios, es que después de un referéndum se juega la continuidad del gobierno. Por ejemplo, Mateo Renzi en Italia, después de un referéndum que se lo encuentra, se tuvo que ir. Cameron, después del referéndum del Brexit, se tuvo que ir. Es muy fuerte llamar a la población a decir por sí o por no tantas cosas. Porque, permitíme agregar una cosita. O sea, las convocatorias a consulta popular tienen que decir claramente qué es lo que se pregunta y tiene que tener preguntas por sí o por no. No hay matices. Uno no puede decir, me gusta la parte laboral, pero no me gusta la parte fiscal, pero sí me gusta el CONICET, pero no me gusta... Eso no se puede. Entonces, ¿quién lo que uno está votando? Bueno, uno está votando a favor o en contra del gobierno. No hay otra manera de pensar eso, porque son preguntas muy complejas. ¿Qué pasa si sale aquí no? Si no va a votar nadie. Y por tu experiencia y por ser abogado constitucionalista que vive en la Argentina, digo más allá de experiencias internacionales, ¿lo ves viable? ¿Lo ves aplicable a esto que señalaba Adorni recién? Bueno, hay una razón por la cual nunca pasó. Es decir, generalmente los gobiernos le tienen miedo a esta herramienta, porque es una caja de Pandora, puede pasar que salga en contra, puede pasar... Yo creo que es incluso más peligroso que no vote nadie, o que vote solamente una minoría muy avanzada... O sea, la indiferencia. ¿Cómo? La indiferencia, digamos. Exacto. Y en ese tipo de situaciones es riesgosísimo para un gobierno exponerse a ese tipo de deslegitimación. Entonces, si bien lo están diciendo, lo están alimentando y demás, yo creo que es una apuesta a todo o nada. Y en general, no venimos teniendo gobiernos que apuesten a todo o nada, tal vez ese sea el caso. No me animo a predecir porque es un gobierno muy particular. Y las vías del decreto, o de los decretos para determinadas políticas, digo, caída, la ley ómnibus que, decía Adorni, de alguna manera se va a terminar aprobando la ley, no sé si tal como está, con cambios o con leyes que vayan por separado, no en una forma de bases para refundar la Argentina. Digo, la vía del decreto, ¿cómo puede ser utilizada por un presidente en los carones constitucionales? Muchas de las disposiciones de la ley que se cayó, del proyecto de ley que se cayó, tocaban aspectos que no pueden ser modificados por decreto. Fundamentalmente, tributarios, penales, porque había una cuestión, toda la cuestión de seguridad de Patricia Bullrich, y de partidos políticos, la cuestión de financiamiento de campañas y demás. Esas cosas no se pueden tocar por decreto, bajo ningún concepto, por denegro, bajo ningún concepto. Otras cosas, como por ejemplo la reforma del Estado y demás, que también están en la ley, sí se pueden hacer. Ahora, es complicado el argumento, porque para ser un DNU, un requisito que está en la Constitución es que el Congreso no se pueda reunir a tratarlo. Y ahora el Congreso, específicamente, no solamente se pudo reunir, sino que se reunió. Y dijo que no. Y ni siquiera dijo que no. Todavía no se tratan. Entonces, el argumento para ser un DNU parece un poco contradictorio. Sebastián, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes.